Para mostrar algunos de los servicios que ofrece esta gran empresa, primero voy a acceder con mi contacto personal, porque como ya tengo algunas cositas ahí, van a mostrarles cómo funciona más o menos la ventana. Sí, lo personal. Sí, no pasa nada, 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 no pasa nada. Entonces, hay algunos servicios que ustedes ya han visto, como la búsqueda de imágenes allá arriba, algunos videos para el tema de las charlas, eso yo lo tenía alojado en el servicio de Google, que ahora ese servicio de videos ya está casi muerto, y los videos que están ahí van a pasar a YouTube, por cierto. y los mapas que también los conocen o utilizaban para la producción. Lo que yo les voy a mostrar primero es, aquí en el botón más, sale el botón, yo quería ver el 15 docs, que son los documentos de Google. cuando empieza un año en esta hora actual, típico que sale un estudiante que me dice que no tiene el borde en el computador, porque tengo un computador tan viejo que no tiene ni el borde, o tengo un map, o no sé, por algún motivo no puedo abrir documentos. O me grabaron un documento en Office 2007 y el mío tiene 2003 y no lo puedo abrir. Entonces, si contamos con un navegador, podemos usar este servicio que tiene Google de documentos para, entre otras cosas, abrir documentos, o crear documentos. La gracia de estos documentos de Google es que son, es muy fácil compartirlos. De hecho, en mi caso personal, he realizado el ejercicio de crear un documento colaborativo con una persona enfrente mía. Entonces, podíamos escribir los dos en el mismo documento al mismo tiempo. Entonces, yo iba escribiendo una línea y abajo me aparecía la línea que la persona enfrente estaba escribiendo. Entonces, por ejemplo, yo soy Claudio Mariani como una de estas cosas. Tengo acá en el Google mis finanzas personales. Entonces, tengo todos mis cálculos de los gastos y los ingresos que tengo. Por ejemplo, por ahí hice una instalación de XP en un computador que me gana 10 lucas. Entonces, tengo toda esta tabla hecha en Google 2. Y de esta tabla yo la puedo revisar desde ahí, ven cuánto estoy ganando en el flujo, etc. Esta tabla yo la puedo revisar desde cualquier computador. Porque está en Google. Entonces, si yo me conecto al computador de ahí, entro con mi clave de Google y la puedo ver. Entonces, eso es una gran ventaja y de alguna forma supera esa barrera que existía siempre de No, es que el archivo lo tengo en el computador de la casa. Y no lo tengo acá y no lo puedo abrir. Entonces, alternativas como esta nos permiten trabajar, como se dice, en las nubias. Probablemente, quizás han visto una publicidad de unos contadores que se llaman anubos en una empresa. Que es como que va un poco con eso, de tener toda la información en internet y que uno pueda acceder desde cualquier computador. Esa es la idea de trabajar en las nubias. También Movistar lo ha usado para su propaganda. Cloud computing, exacto. Cloud es nubia y computing es computación, computación anuda. Entonces, cuando ustedes, como dice Alejandro Burgos, que es un profesor. Cuando vayan en el metro y alguien les pregunte qué es el cloud computing, van a saber qué es trabajar en la nube. Trabajar en internet. Esa es una de las aplicaciones de Google Docs, que es uno de los servicios que ofrece el programa. Voy a mostrar otro, que es el Reader. En los escuelos, ¿no? Quiero ver si puedo colocar el sitio de la que hay en 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 el sitio. ¡Sí! Gracias. Muchas gracias. Gracias. Voy a buscar el logo. que probablemente muchos de ustedes han visto este botón naranjo es un botón naranjo con una cosa blanca que sale como una transcripción o sea, como que está mandando un mensaje esto sirve para suscribirse a un sitio web por ejemplo en el sitio de la Universidad de Chile se ponen noticias cada semana y yo estoy interesado en recibir esas noticias todas las semanas a mi computador y leer esas noticias y no tener que estar visitando el sitio cada vez que quiero saber qué es lo que está pasando por ejemplo, si yo entrara todos los días no publican noticias todos los días sino que publican ciertos días entonces en vez de, para ahorrarme tiempo y no tener que estar visitando día tras día los sitios para ver si funcionan o no puedo suscribirme a su sindicación de contenidos entonces lo que yo les voy a mostrar es una aplicación de RSS de como yo en mi caso personal lo tengo configurado y para eso uso este servicio que se llama Google Reader que significa lector entonces le presenta esta y me dice por ejemplo que hay ochocientas cosas que yo no he leído y que tengo tan independientes que las que se podría leer y acá en este lado están todos los sitios que yo estoy suscrito por ejemplo, el colegio de bibliotecarios se actualiza poco, entonces tenga una nomás y claro podemos comparar pero las páginas de web diarias por ejemplo la actualización más que diaria pues varias veces al día y no dicen nada por ejemplo, un sitio por ahí que se llama Antiguo Digital la Nación Argentina, el país de España son diarios con mucho contenido interesante en el área de la tecnología de un sitio en español que es muy bueno, chilano que se llama Firewaller entonces yo hice clic en Firewaller que dice que no hice seis noticias y me sale en este sector la última noticia que salió hace dos horas ahí me dice que yo uso el Google en inglés que es puro mañoso pero la verdad a ustedes les salió a dos horas entonces me dice cuál es la última noticia y yo puedo bajar aquí y mirar todas las noticias muchas veces esta noticia sale de forma resumida cosas que uno decirlo para configurarlo para ver solamente los encabezados pero yo lo tengo de tal forma que me muestra un poquito de la noticia de hecho si la noticia es corta me muestra un poco de la noticia entonces de este modo yo tengo aquí todos mis todos los sitios que a mí me interesan y los tengo ordenados de forma de yo entro al video desde cualquier computador y puedo leer las últimas noticias de los temas que a mí me interesan piensen ustedes que ustedes trabajan y van a trabajar con información entonces en lugar de estar en el caso de los diarios por ejemplo leyendo la sección cultural o de ciencia y tecnología de cada uno de los diarios por sí solo o sea yo tenía que conectarme a cada uno cada vez aquí con el líder pueden tener la visión rápida de la actualización de cada uno de esos diarios al mismo tiempo entonces por ejemplo ahí yo también tengo algunos blogs algunos sitios de noticias sobre Moodle que a mí me interesan bien por ser en el área de trabajo los tengo mezclados aquí con los temas más de distracción y también con temas de trabajo entonces así este servicio me entrega las noticias es un muy buen servicio si uno no se da el tiempo de agregar todos estos sitios que es bien fácil porque ahora muchas veces uno escribe la página y en el sector de acá arriba no se puede usar el botoncito naranjo al estilo especialmente si uno usa el Firefox entonces uno le da bien a eso y casi automáticamente uno le dice que no quiere agregar el Google Video y lo vea muy rápido y en lugar de usarlo para leer información solo para uno uno también puede combinar esto con una herramienta para distribuirla para diferentes usuarios por ejemplo ustedes podrían automáticamente mandar la información a diferentes profesores o a diferentes expertos que trabajan en la empresa donde estén automáticamente hay un servicio en particular que las bibliotecas ofrecen que es el DSI que tiene que ver mucho en la empresa diseminación y la información entonces algo como el Google Video nos podría ser Uri porque la diseminación es que la información es básicamente yo tengo un usuario o un grupo de usuarios que tienen necesidades específicas por ejemplo es un químico yo lo quiero tener informado de las novedades de la química entonces yo me suscribo a los sitios que publican noticias sobre ese tema y le entrego las noticias más relevantes sobre eso entonces para algo así que es muy laboral me puede servir un servicio como Google Video y también en Google Video yo puedo compartir los recursos con otras personas muchas de las nos dicen que yo veo acá las pongo en Facebook para compartir en el chat te voy a Facebook y yo comparto ese es el video ¿qué más tenemos acá? si hago ahí en Google en Google Sites ¿verdad? en Google Sites me pueden hacer como sitio claro se puede hacer como sitio si vamos a ir viendo que otro servicio lo puedo que hay uno que como lo que lo hacían que ya venía en la es como una agenda en la pantalla pero la gracia del calendario es que uno lo puede compartir con otras personas hacer pública una parte entonces los demás pueden saber qué actividad voy a hacer o si estoy ocupado o no a esa hora va a fijar una reunión entonces esa es la es más social la administración del calendar uno lo puede usar solo de forma personal pero lo puede usar también compartiéndolo con otras personas si yo recuerdo que el año pasado ya hemos usado mucho el calendar entonces yo como trabajador de pronto me daba como cosa entrar al calendar porque pensaba que ah luego la reunión que voy a tener el sábado entonces si entraba sabía que iba a haber las fechas de la reunión entonces de hecho yo tenía un sistema como la de esta que me recordaba cuando era la reunión